Lo quisieron ocultar, pero al final se ha destapado. El Venezuela Aidlife, el concierto de la ayuda humanitaria, fue un fracaso económico. Iban a recaudar 100 millones de dólares y nos enteramos que no llegaron a dos. La mitad donada por un solo artista. Un empresario colombiano denuncia el robo de 10.000 dólares que adelantó el material de merchandising. Y un reportaje de Pan & Post prueba que colaboradores del opositor Juan Guaidó se quedaron con 90.000 dólares destinados a la ayuda a militares desertores. Por cierto, Miguel Bosé, Michel Bachelet ya ha estado en Venezuela. ¿Por qué sigues tan callado?